Vamos a seguir escuchando Carnaval. Se levanta el telón para esta segunda parte. Y aquí tenemos ya... ...a esta chirigota. Master Chir, no Master Chir, sino Master Chir. Sí, perdón, lo que aparta es el apellido. Frank Francisco Manuel Arroyo González. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! 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 Ya comienza Master Chir, concurso de cocina. Un menú de Carnaval para que lo pasen bien. Venimos a concursar de todos los lados. Todos preparados, porque esto va a empezar. Ahora vamos a presentarles a todos los concursantes. Tenemos al de Galicia, la panclonista y el de Madrid. El de Madrid, el de Madrid. Siempre terminar primero por la casa del Madrid. Y eso así. Y eso así. Y eso así. Y eso así. Porque lo dejan jurado. Y eso así. 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 Y eso también. Chiricota de dos hermanas. Esta chiricota tiene salero. La letra es Antonio Estepa Cruz y José Manuel García Claro. la música de Juan Manuel García Tlado y en todo nuestro podcast para que mi menú en febrero le sepa bueno y no me quedan la calabaza mi copla yo la cocino a fuego vivo agüita clara agüita clara para que mi menú en febrero sepan a tu carnaval un parlamento de sal le echaré de un mar de gola para darle un sabor intenso el tomate y el pelleo el habillo en la leda con el sopa y con el masa el sabor añeo la receta de los Juan Palome tu eres para mi chapa para que sepan rica y madura tu admisión de carapaca y siempre para que salgan buenas y que para ustedes merezca la pena nunca a un ingrediente le puede faltar perder la María que la lleva buena que bien, que bien hacer esta letra nombrando a conocidísimos autores, componentes y aficionados del carnaval que tienen relación con la comida muy bien hecha esta letra y Mario Dario Pacuena para rematarlo para rematarlo para que le vamos a dar un saludo muy grande muy grande, muy grande y un besito muy grande no tenemos su voz aquí en el teatro animando a las agrupaciones por enfermedad pero seguro que en casa estará poniendo su tele y siguiendo este concurso que tanto quiere que tanto queremos nos disponemos nos disponemos a escuchar el segundo de los pasos dobles de esta chica de las dos hermanas Nuestros gustos son distintos no son los mismos que es lo que tiene nuestro paisano porque desde que nacimos los carnavales ya lo vivimos ya lo mamamos Nuestros gustos son distintos porque en Sevilla nací y muero por lo de aquí muero con ca y suerte soy distinto pues prefiero chirigota y comparsa no me harto de escuchar pero a mí la sevillana lo siento me cansa soy distinto porque en vez de año voy cumpliendo carnavales porque no me gusta la pantoa prefiero martinear chichito soy a mi amigo que sueña en tocar con su banda el cautivo mientras que mi sueño es cantar carnaval en el teatro faña y hoy ya lo he cumplido el sueño de tanta gente cantar en esta tabla es más difícil en un sitio como que no sea la cuna como en este caso que tenemos a los redes de dios que en otro día que allí que hay otras actividades a lo mejor lo típico lo de una banda o otro entonces es distinto claro es distinto al resto de sus amigos pero está muy bien muy bien expresado y muy bien muy afinadito cantado cuántos aficionados o sea o componente de agrupaciones de Andalucía su sueño es venir a cantar al falla aunque suena a ver a ver qué nombre nos pone cuando nacemos nuestro papá intenta se orinar le va a ser distinto a los demás los chinos no se complican porque una lata suele tirar y el ruido que haga la lata papi pa' culo suele llamar eso está bueno ahora suele ponerle nombre de donde se conocieron África y Tarnitiana Victoria, Fátima, Israel el nombre pone de donde al ligue lo conociste entonces ya mi chiquillo lo voy a llamar Instagram o Twitter si al jurado le gustamos y nos pasa a la final le preparo un serranito una hamburguesa un que va que va que va que va ¡Vámonos! con esto de la comida me gusta a mí mucho investigar intento hacer cada día cosas distintas para innovar como ayer hice una tarta para mi madre para merendar y se quedó sin palabras la tarta muda la voy a llamar eso está bueno voy al almuerzo y la comida yo le eche de tripas de gato el célebre con lamarco ojo de pato el pelado cuando mi hermano ya lo probó que yo no le miento casi vomita del ato porque encontró un trozo de pimiento si al jurado le gustamos y nos pasa a la final le preparo un serranito una hamburguesa un que va que va que va que va a muchos canabaleros le entró la febre de adelgazar a cana sus fueron cuatro para la vacuna botuzano los cuatro muy conocidos de los que nadie puede dudar de queso y gotero de mucho peso en el canabal eso está bueno y echar canío de carmona ya ha perdido tanto peso que ha podido disfrazarse en carnaval de niño pero en el falla le engolamás de lo necesario porque cada vez que canta el canío se come el escenario y se ha gustado los dos los dos pasas la final le preparo un serranito y la gente que se mueva y le va y le va y le va momento cameo con el canío otro grande del concurso de los carnavales buena persona muy bien muy bien muy bien la tanda de complet que va que va que va y el canío que ha salido ahí y se ha comido medio medio plato el tío y está dieta ahí también hay uno de los profesores que no ve la pisa de comer que se está dando el de negro no vea si le mete mano a los platos del tirón es una profesión esta dedicarte a ser jurado eso lo hace el lulo en el tlata periodo donde trabaja él se pone para probar los platos antes que salgan y los va probando no vea como se pone lo he probado poco otra vez otra vez otra vez así que lleva todo el día probando si me llevo todo el día picando 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 dale a la guitarra bombo y tambor siete minutitos por el reloj vívelo siéntelo déalo que corran por favor siete minutitos para cocinar algo que le guste y no le siente mal algo pa' ti ya va a reír un menú de popurrí parda yo voy a hacer una parda déjate de costura que ya muy más el che yo nací pa' la cocina y en vez de un pampado un brazo nací con la levadura la harina y agua pa' cocinarlo yo hacía mucho puyero cada vez que me enfadaba y cuando tenía un liga freír el párrago me mandaba con la cocina y los cocineros esta xirigota esta xirigota tiene salero jugando a la cocinita yo partía el bacalao y aunque nunca partía un plato yo me metía todo fregao yo siempre que me aburría hacía sopa de letra y cuando tenía un examen yo no estudiaba yo hacía chureta con la cocinera y los cocineros esta xirigota esta xirigota tiene salero los de Sevilla comen tortilla los de Bilbao bacalao los catalanes comen flanes los de la mancha chipirone chipirone no rina con mancha o hazlo a la plancha te puede almorzar si en la calle tú te estás cagando y tú sabes que eso es un infierno eso nadie lo va a discutir sabes bien si andas muy ligero si te sales estás loquito por un bate y no hay ninguno por allí si te estás cagando o en la calle guiñando como un loco aguantando va a ti simulando tú le vas a ir andando como un loco aguantando el amor es que yo sin ti yo sin ti dime quién puede ser feliz eso a mí me gusta eso a mí me gusta es que yo sin ti los cocineros o las cocineras de quién será el primer friend mío la cocinera seremos primera no hay nadie mejor en ese mundín yo los cocineros somos los mejores porque mis platos son más fuertes no la cocinera seremos primera cuando entendemos de cocina no si no si no quisiera la patoba y digo nuestrogurado a él sale la lo mismo come carne que pescado ella quería un ponejo pero no quedaba allá le pusimos una presa Cuando la vio nos quería matar Che, 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 mate, che, che, che Mate, che, 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 mate, che Vamos a hacer comida, vamos a hacer comida Vino también en su parque y le hicimos una pluma Le hicimos a melejense bajo una raya con muda A falete le dijimos que el plato te gusta más Y no contesto palete por el plato hondo que cabe más Che, 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 mate, che, che Mate, che, 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 mate, che Los españoles prefieren la pata de cordero La pata de cordero, la de pollo, los franceses, los cubanos, la de cerdo Los brasileños prefieren la pata de los cangrejos Pero es que los italianos tienen un gusto muy raro Ellos son punto y aparte Ellos prefieren la pata que le metió Rocia Márquez Los chiquillos comen borrego Los andaluces, altamuses Los vecinas, mandarinas Los de la mancha Chiquillones, chiquillones No riman con mancha Permíteme que insisto Puedo a la plancha Llegó la hora que nunca he querido que llegue Y el jurado se acerca a probar nuestros platos Dicen que se acabó el tiempo Y te levanten las manos ¿Esto qué es? ¿Un atraco? Y el jurado ha mirado mi plato Y ha visto mi cara Y mi cara ha mirado el jurado Y ha visto mi plato Y antes de que lo probara Le he dicho como de broma ¿Vamos en un armazona? Me voy de España Hoy ha sido mi cocina Me voy de nuevo para tierra sevillana De donde traje mi ensalada de pamplina Para ponerte Y en cada punto te he traído este salero Y pa' que salga con un buen sabor de boca Le hemos traído este menú shirigotero Un primer plato De paso doble Pa' poder empelezarte Segundo plato de cumple Pa' animarte Y un poco rico Y como una sopa de leca Pa' que pruebes desearte Vente conmigo Prepararemos un arroz con pasacalle Con papelillo, cabalgata y sus detalles Y aquí está el ingrediente Pa' que tú mismo lo eches Buenas noches y que aproveches 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 ¡Gracias! ¡Gracias!